¿Pero por qué? Es que... no debemos dar un paso tan importante como el matrimonio. No sé, Larisa, sin estar convencidos de lo que realmente sentimos el uno por el otro. Después de años de noviazgo, yo no tengo la menor duda de lo que siento por ti. Dime la verdad. ¿Hay otra mujer? No. No, no hay nadie más. Mira, yo... Larisa, nuestra relación se estancó. Yo no te quiero hacer sufrir más adelante, ¿me explico? Me estás haciendo daño ahora mismo, Ray. No puedes haberme dejado de querer de la noche a la mañana. Hay muchas mesas vacías. No te invité a acompañarme. Ay, válgame, pero qué agresividad. No le falta azúcar a esto. Solo quiero agradecerte el que por fin hayas dejado en paz a Ulises. Lo de ustedes nunca tuvo futuro, Elena. Lo que haya pasado entre Ulises y yo no le importa a nadie. Y mucho menos a ti. Me alegro que lo hayas cambiado por alguien como Walter. Te sientan mejor, te vas, en tan linda pareja. Y Ulises se dio cuenta que quien lo quiere de veras soy yo. Y dime una cosa. ¿Qué opina tu maridito de esto? Supongo que va a sacar una nota en su periódico anunciando que el actual amante de su esposa es Ulises Medina. Tus sarcasmos me tienen sin cuidado, querida. Qué bueno. Te advierto. No vuelvas a acercarte a Ulises. Ahora es mío y no lo pienso soltar. Puedes quedarte con él. Son el uno para el otro. Y valde despreciables. Ese me hace que te voy a tener que preparar un té que tengo que es buenísimo para los corajes. Si Telma quiere a Ulises que se quede con él. A mí qué me importa. Pero es que ¿para qué le haces caso? Solo lo hace por molestarte. Ya la conoces. Siempre te ha tenido celos. Ojalá de verdad esa mujer se enrede con Ulises. Para ver si así él deja de molestarme. Pero hace rato me decías que no podías dejar de pensar en él. Si las cosas ya se dieron así, pues mejor. Ay, Elena. Mi amor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Elena. ¿A qué debemos el honor de tu visita? Vengo a ver a tu papá. Quedó de asesorarme en cómo formar una cooperativa. Mi papá está dormido. Oye, qué raro. Nunca duerme hasta ahora. Bueno, no importa. Le voy a decir que estamos aquí. Oye, no, no. Maribel. Me pidió que no lo molestáramos. Entonces yo me voy. No, no. No quiero molestar. No estaba dormido. Y nunca te pedí que no me molestaran. Perdón, papá, pero yo creí. Deja de tomar decisiones por mí, Damián. Qué buena que viniste, Elena. Vamos a ver ese asunto de la cooperativa de los pescadores. Aunque no le guste nada a Néstor Villarreal. Siéntate, Elena. Siéntate. ¿Telma? No, 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 no. Quédate ahí. Sigue trabajando mientras yo te veo. ¿Qué haces aquí? Estaba pensando en ti. Quise verte. ¿Qué pasa? No soporto estar un minuto más con Ezequiel. Al único al que quiero es Ezequiel. Basta, Telma, ya. Esto no puede continuar, mira. Lo que pasó entre nosotros la otra noche fue porque... Tú sabes por qué fue. Porque los dos estábamos... ...deprimidos. Estábamos, no sé, solos. Fue... Telma. Eres una mujer muy hermosa, pero... Ya no me provoques, por favor. Tú y yo no podemos llevar una relación, entiéndelo. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Amo a Elena, Telma. Ya. Ulises. No puedes rechazarme. Ella, ella ya no te quiere. Yo te amo. Hijo. ¿Dónde andabas? Vengo de casa de Larisa. Bien. Supongo que ya acordaron la fecha de la boda, ¿eh? Bueno, no, todavía no, papá. Antes hay otras cosas que arreglar, tú lo sabes. Es cierto. Tu madre y yo nos pondremos de acuerdo con las Vargas Lugo... ...para acompañarte a pedir la mano de Larisa. ¿Qué te parece? Papá, yo necesito hablar contigo de eso. Ah, y otra cosa. Me enteré que anduviste de alma caritativa ayudando a Elena Robles a buscar a su papá. No me gusta nada que te estés metiendo con esa mujer, hijo. Y mucho menos para quitarle problemas de encima. Eso fue simplemente diplomacia, papá. Elena me llamó, yo no me quise negar. Están muy tensas las relaciones en el proyecto de Puerto Azul. ¿Tú quieres que le eche más leña al fuego? Está bien. Pero que sea la última vez que le ayudo a hacer algo, ¿me entendiste? Esa mujer no se merece en nada de nuestra familia. Bueno, ¿y cómo es que llegaron? Te digo que una camioneta los trajo a nombre de Ulises. Se me hace muy raro todo esto. ¿Qué no será que don Héctor ya se arrepintió? No, chance. Porque ni modo que los hayan mandado a los reyes magos, ¿verdad? Yo sé quién fue. ¿Quién? Elena. ¿Quién? Ay, ¿y tú de dónde sabes eso? Porque el otro día le dije a ella que les hacían falta estos libros para sus clases. ¿Y ella te dijo que los iba a comprar? No, pero ¿quién más pudo ser? Ella es rebuena. Y como ahora tiene tantísimo dinero... Todas las adaptaciones que se le tenía que hacer a los barcos camaroneros para capturar calamar ya se terminaron. Perfecto. Al rato tengo que ir al astillero a revisar unos últimos detalles, pero está terminado. Oye, todo está maravilloso. Nada más falta que tus barquitos salgan a pescar. A ver si es cierto que funcionan, ¿eh? Tienes el plano al revés. Deja de ser pesimista, Loba. ¿Tú quieres? Yo confío plenamente en el criterio de Ulises. Y recuerdo una cosa, él tiene mucha experiencia en todo esto. Van a funcionar. Te lo aseguro. ¿Sabes? No sé, he estado... Pensando. ¿No preferirías integrarte a nuestra área de pesca? ¿Estás bromeando? No. ¿En serio? Tú conoces de sobra mi pasión por el mar. Mira, yo creo que estamos desperdiciando tu verdadero potencial teniendo tan clado aquí en la planta. Si este proyecto tiene éxito, yo hablo con mi padre y lo convenzo para que autorice tu transferencia a uno de los barcos. ¿En Altamar no estarías más a gusto? Bueno, además ganarías mucho más de lo que ahora ganas. Oye, oye. Lai, Lai, no, no, no inventes. Eso me va a causar broncas a mí entre el personal. Lai, hay quienes llevan años esperando por un mejor puesto. Y mira, no se me hace justo la verdad que porque este sea tu amigo lo vayas a dar... No, no, no. La verdad se me hace pero bien injusto que le hayas ofrecido a Ulises entrar a la flota pesquera. Mira, Lai, ese cuate desde que llegó aquí siempre ha tenido la mesa bien puesta. ¡Ya no te aceleres! ¿Quieres? Por favor, lo vato. Te aseguro que al final todos vamos a salir ganando. Bueno, hasta tú. ¿Sí? Pues no veo cómo, primo, la verdad. Lobato, si yo consigo enrolar a Ulises como capitán de uno de nuestros barcos, va a pasar largas temporadas en Altamar. Piensa. La pasión que Ulises siente por el mar debe ayudarme no solo a evitar que él siga alborotando al grupito de pescadores, sino también alejarlo de Elena. Lai, Lai, ¿de veras? ¿Por qué no lo habré pensado yo? ¿No? Tendría que estármelo topando todos los días aquí en la planta. Por fin... voy a poder quitar a Ulises de en medio. Voy a poder conquistar a Elena. Pepe, qué bueno que viniste. Ulises me explicó bien cómo llegar y como diario le llevo el almuerzo a mi papá a la planta donde trabaja, me he quedado a medio de paso. A mí nunca me dejan salir sola. Es que eres niña y es diferente. Oye, de veras tu casa está bien grandísima. ¿Dónde está la casita del árbol que me contaste que tenías? Es por acá. Ven. Mira, Pepe, es esa. ¡Daniela! ¿Quién te dio permiso de meter este mocoso a la casa? Elena. Solamente quería darte las gracias por los libros que nos enviaste para el grupo de educación para adultos. No sé de qué hablas. Yo no mandé nada. ¿Cómo que no? Pepe nos dijo... Deja de buscar pretextos estúpidos para molestarme. Tengo mucho trabajo que hacer. Espérate. Suéltame. ¡Te esperes! No te voy a dejar hasta que no me mires a los ojos y me digas que ya no te importo. ¿Está claro? ¿Qué te crees? ¿Piensas que no puedo vivir sin ti? Solo quiero comprobar si de veras has olvidado esto. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar.